Este centro de monitoreo se entiende que es para vigilar que los conductores de los vehículos respeten y usen los artefactos que impiden físicamente al acelerador exceder el límite de velocidad, que ha asesinado a miles de seres humanos, causando dolor a la familia ecuatoriana. Sería conveniente que el mismo sistema se utilice para controlar el exceso de velocidad en el transporte público urbano. Eso es necesario porque el hecho de que el transporte urbano no tenga accidentes espectacularmente macabros como el transporte interprovincial no significa que haya respeto para peatones y usuarios.